¿Qué creíste tú, que mi corta juventud la gastaría extrañándote? Yo estoy muy feliz porque finalmente he tenido a este señor que admiro mucho acá en los estudios del Canal 4 y en persona, el maestro Joe Everas. Un aplauso para el maestro, por favor. Gracias. Que además cumple los 25 años de carrera, maestro. Qué alegría. Gracias por este tiempo para Dominicana, para Colombia y para el mundo. Gracias a Dios. Feliz de estar celebrando estos años de éxitos. Sí, así es. Que Dios y ese público maravilloso me ha permitido vivir. 25 años es mucho tiempo, maestro. Lo dices, 25, pero eso es un cuarto de siglo. De siglo, sí. Eso es mucho tiempo, maestro. Es mucho. Oh, pero es un montón, mejor dicho. Empieza a contar para que usted vea que los dedos no alcanzan. ¿Cuántos éxitos? ¿Sí se acuerda la primera vez que se montó en un escenario? Como para romperle. Es decir, ya salió el maestro Joe Everas. En ese entonces un Monsalvete, ¿no? Bueno, recuerdo cuando iniciamos en Boca Chica, en Irula. Ah, sí. Que fue mi primera fiesta así de mucha gente. Una discoteca era esa. Una discoteca. Ok. Que nos pagaron como 6 mil y pico de pesos esa vez. Y yo dije, bueno, por aquí nos fuimos. Se le abrieron los ojos con toda esa plata. Eso era una fortuna. Una fortuna, sí. ¿Y si estamos hablando del 97? Ya 92, 92, por ahí. Del 92, la primera vez, digamos. Digo, pegada para conmigo. Para con usted. No, 92, no. 94, 95. Sí, por ahí más o menos, porque ya estamos en el 2023. Sí, sí, sí. Sí, es decir, ha pasado. Es un tema de esos que grabamos, que nada más caminó ese solo de esa producción. Solamente ese pegó. ¿Y eso le sirvió para la carrera? Para comenzar, sí. Y después de ahí, maestro, usted solo ha hecho éxitos. Pero siempre más bachata, ¿no, maestro? Aunque la bachata suya es muy alegre. Hay algunas melancólicas, pero mayormente su bachata tiene un componente muy caribeño, muy alegre. Sí, sí. Sí, trato de conseguir las letras, ya de los compositores o que yo escriba, porque tengan esos colores, que tengan ese sabor, porque si no, se te duerme la gente. Y yo escuché una vez un entrevista que usted decía, que cuando usted iba a una fiesta, le gustaba que le pongan bachata y merengue. Dice que si solamente le ponen un solo se aburre. Claro, ¿no? El merengue para mí es igual que mi bachata. Yo la adoro. ¿Y por qué, digamos, que no puso más merengues en su repertorio de tantos años? Porque la gente aquí, nosotros consumimos más bachatas. Sí. Pero uno no deja de hacer el merengue. Pero la gente consumía más bachata, entonces, ¿qué le vamos a hacer? Siempre lo identificó más con la bachata. Mire, maestro, ¿qué vamos a hacer este 2023 para celebrar los 25 años de la carrera de Joe Everas? Eh, estará conmigo, quiero decirte que vas a estar conmigo en ese estuoso evento. Frank Reyes, va a estar Kiko Rodríguez. Un grupo de bachateros. Sí, mis amigos. Van a celebrar Joe Everas y sus amigos. O sea, Joe Everas y sus amigos, sí. Luis Miguel de la Marga, DJ Yadoni, Tony Bravo, que es un cantante de bolero que admiro y respeto y quiero mucho. ¿Y eso cuándo va a ser? ¿Cómo la gente puede ir? ¿Será una sola celebración o serán varias? Será una sola, sí. ¿Una sola? Sí. Hasta el momento se está planificando una en Miami, pero todavía no está 100% confirmada. Pero la confirmada es en Nueva York. En Nueva York, 25 de marzo. ¿Por qué Nueva York, maestro? Nueva York es una plaza donde más residen dominicanos. Así es. Y que aman la bachata. Y que aman la bachata. Entonces, pudiéramos hacerlo aquí en el futuro, hacerlo con peso y que los patrocinadores también nos apoyen. Sí, sería bueno. Entonces, me gustaría hacerlo aquí. Sería bueno, porque yo entiendo que aunque los dominicanos que están en Nueva York tienen la nostalgia de la música y del folclor, acá en nuestra isla usted es un maestro que ha hecho una trayectoria. Creo que no lo merecemos. Sí, y que hay gente también que no va normalmente a una fiesta normal. Sí. Le gustan los eventos así. Claro, exactamente. Y nosotros realmente no le estamos dando esa oportunidad a ese público que no va a discotecas. Exacto. Sino a eventos puntuales. Eventos puntuales, eventos multitudinarios. Sí. O donde son responsables. O sea, hay un tipo de hermosabilidad mayor. ¿Tiene pensado además de esta celebración, de esta gran fiesta en Nueva York, una que será acá en Dominicana, porque yo sé que será así, ¿alguna producción nueva que conmemore estos 25 años? Estoy trabajando así en una producción que posiblemente salga antes del 25. ¿Verdad? ¿Y ya tiene todas las canciones listas? Tengo todas las canciones, sí. ¿Solo falta el lanzamiento? Tengo algunos toquecitos y el lanzamiento, sí. Mire, maestro, ¿y vendrán por ahí algunas colaboraciones suyas celebrando estos 25 años con otros artistas? Por ahora no, hice algunos, pero no se han logrado hacerse. Ok. Hice algunos intentos, pero no se ha logrado. La que se logró fue la de Romeo, que hasta mi hijo habla de esa. Exacto. Eso ha sido... Eso ha sido... Lo ha llenado de satisfacción, ¿verdad que sí? Sí, claro. ¿Y qué opina usted de Romeo? Bien. ¿Qué opina usted? Bien logrado en un buen momento. ¿Sí? Romeo es un mercadólogo. Sí, así es. Es muy visionario, muy negociante, ¿no? Muy visionario, muy negociante. Sabe lo que hay que hacer para conectar con la gente. Pero será... ¿Es tan talentoso como negociante? Exacto. También. Hay artistas que tienen las dos cosas. Sí. Hay otros que no lo tenemos. Usted no es negociante. Ahora estoy aprendiendo un poco. Ay, también. Yo digo que si no es hermoso. Pero un poco tarde. Un poco tarde. Es decir, esa vena de desarrollarse hace 20 años. Hace 20 años, sí. Fuéramos... Uf. Tuviéramos el helicóptero. El helicóptero, sí. Y la villa por allá, por... Cora Lumpur. Donde quiera, sí. Ay, maestro, usted es terrible. No, maestro. Pero yo creo que le queda mucho. Es decir, la gente lo quiere. Usted ha hecho una gran labor por nuestro folclor, por nuestra bachata. Y ahí está. Ya creo que usted puede vivir ya de las regalías, como decimos así, de todo lo que usted ha sembrado. Sí, gracias a Dios, sí he hecho un buen trabajo, un buen camino. Y ha tenido, además, algo que me ha llamado la atención siempre de ustedes, que usted ha tenido una vida como muy tranquila. Nunca he escuchado ningún escándalo, ningún bochinche, nada de eso. Sí. Y eso habla muy bien de un artista. Gracias a Dios. Siempre he estado bajo perfil. Es decir, usted sigue siendo... Ahora que nadie me dé, para yo no darle. Usted sigue siendo el mismo chico campechano. Así vino, así vino. Lleno de sueños. Así vino, así vino. Que quería ser músico. ¿Sigue teniendo mucho de eso usted? Sí, porque siempre uno vive igual inventando y trabajando, haciendo cosas nuevas. Sí. Siempre uno tiene sueño de desconectar otras canciones. Así es. Maestro, ¿cuándo nos vamos para Colombia? Allá, usted sabe que puede contar conmigo y creo que hay mucho terreno para descubrir, ¿no? Sí, sí, sí. Y la bachata anda un buen camino por ahí, solo que no se le ha dado un... El empuje, ¿no? Exacto. El empuje. El empuje y doliente allá, tú sabes que le duele a nuestra música. Porque la bachata se parece un poco al vallenato. Mucho. Nuestra forma de cantar. Sí, claro que sí. Se parece mucho al vallenato, sin lugar a dudas. Yo he hecho dos bachatas que son inéditas. Me gusta cantar las que ya hayan sido pegadas allá porque me da miedo que... Que la haya grabado otra. Así es. Que ya haya perdido. Una versión de lo que no sea así, totalmente. Y yo creo que ese también ha sido su sello, maestro. A mí me gusta que sea inédito. Música solo suya y que solo usted haya hecho versiones de ella y que usted la pegue como debe pegarla. Sí, aunque ahora tengo dos canciones que son muy emblemáticas, que ya cuando salga te lo haré llegar. Que son muy bonitas, que son dos adaptaciones, pero cuidado. ¿Verdad que sí? Que fácilmente pueden pegar por Sudamérica. Así mismo. Qué bonito. Maestro, pues me cuesta decirle... Bueno, lo único que me cuesta decirle es que usted sabe que lo quiero mucho. Que lo admiro mucho. Que usted es el maestro de Jobe Veras para mí. Que en Colombia lo están esperando. Sí. Y que celebremos un par de 25 años más en la música. Sí, hombre. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Lo podemos lograr? Sí, lo podemos lograr. Qué bonito. Muchas gracias, maestro, por este tiempo. Yo sé que andaba corriendo y que vino exclusivamente a estas entrevistas. Así, así. Muy contento de compartir contigo y con todos ustedes, dominicanos, igual los colombianos, pues... Así es. Mi respeto y mi cariño para ustedes. Totalmente. El maestro Jobe Veras con nosotros hoy. Nuestro invitado especial para el cierre de este episodio. Yo espero que les guste. Yo siempre le hablo de lo que ustedes saben. Así que los artistas dominicanos siempre tienen un espacio en Tacones Televisión. Dios lo guarde, maestro. Y más 25 años para celebrar la carrera y la trayectoria del maestro Jobe Veras. Esto fue en Tacones para todos ustedes. Inconfundible. Comencé una rutina de un nuevo amor cada día, hasta llegué a pensar que eras indispensable para mi vida.